Hola a todos chicos y chicas, ¿le ha pasado algo raro a nuestro vestuario? No, no le ha pasado solamente nada raro al vestuario, lo que ocurre es que no estamos en España, no estamos en Football Emotion, estamos en México. Hemos venido a León a visitar la fábrica de Rinat, a conocer los nuevos modelos de 2017 y ahora que tenemos fresca la información, vamos a hacer la review. Vamos a hacer la review de un modelo muy especial, el modelo Kraken, el modelo que debutaba en 2016, que fue la gran sensación de la colección pasada y que no ha evolucionado nada para 2017. Lo que funciona no hay que tocarlo, simplemente un cambio de decoración para que los que ya habéis probado el modelo de 2016 veáis un nuevo atractivo para adquirir el modelo de 2017. ¿Cuáles son las características principales del modelo Kraken? Vamos a repasarlas desde el modelo de 2016. Vamos a hablar sobre el modelo azul. Las características principales es un dorso muy técnico con muchos puntos de flexión formados por cortes de látex. Vemos que es látex natural y hay tres piezas principales, una para el dedo índice, otra que une los tres dedos principales y se extiende casi hasta el pulgar y una pieza de refuerzo que envuelve la palma. Vemos esta zona que es realmente una envoltura de la parte de la palma. El propio pulgar tiene un buen soporte con la envoltura de látex Omega Grip. El textil, pues el característico de textil transpirable que forma el cuerpo del guante, un textil que siempre monta rinaz, yo lo recuerdo prácticamente desde el principio de los tiempos en esta marca, que se caracteriza por tener una perfecta termorregulación. Es decir, si hace frío fuera, el guante se mantiene cálido y si hace mucho calor fuera, todo el calor sobrante del guante se evacúa hacia la zona exterior. Pasamos a hablar de la palma. La palma es quizás el elemento más característico, más revolucionario y yo creo que el elemento que hizo que muchos hace catástasis por el modelo Kraken en la temporada 2016. Látex Omega Grip, látex de máxima adherencia de la marca RINAT, un látex alemán que le ha dado ese gran salto de calidad que necesitaba la marca mexicana en el año 2015. Sabíamos que tenía un buen agarre en seco, que tenía una buena amortiguación y le faltaba agarre enmojado y eso es lo que viene a aportar este látex alemán. Además tiene esta zona que vemos aquí, justo debajo de la articulación de cada uno de los dedos, se llama Active Cell Zone, es una zona que lo que va a hacer es tener máxima flexibilidad, que el guante tenga un punto de flexión sin que se forme ninguna molestia y que nos permita poner corte roll finger en los dedos sin tener esta molesta costura en esta parte. Muchos porteros, entre los que me incluyo, tenemos un miedo. Esta zona va a interferir en el agarre. Evidentemente es una zona sin grip, pero también es una zona que no influye en el bloqueje del balón. En el bloqueje del balón influyen dos partes. Las yemas de los dedos son las que tienen que tener grip y el corazón del guante, la parte central de la palma, es la que tiene que amortiguar. Por tanto, esta parte únicamente debe aportar flexibilidad. ¿Porteros que no os gusten las interferencias entre la palma del guante y el balón? Bueno, evidentemente tenéis la Active Cell Zone, que sí que es una interferencia, pero a nivel funcional no vais a notar ninguna pérdida ni de grip ni de amortiguación. Pasamos a hablar de la muñequera y del cierre. El cierre es máximo clasicismo en Rinat. Un cierre muy ancho, látex natural, espacio para poder personalizarlo. Y si le damos la vuelta, también zona de látex muy ancha para poder tener grip si la pelota contacta con esta zona. Las diferencias llegan cuando nos vamos a la zona de la muñequera. Si abrimos la muñequera, vemos que la parte principal es neopreno, un neopreno que incluso se extiende hasta la zona del dorso. Un neopreno además con un buen componente elástico, vemos cómo se estira, y que además está sublimado. ¿Qué significa sublimar? Pues que tiene una decoración impresa, no es un neopreno monocolor. Es un neopreno blanco sobre el que se ha generado una impresión llamativa. Muchos diréis, ya he probado muñequera de cenopreno, no son elásticas, es un problema. Bueno, además de la elasticidad propia de este neopreno, Rinat ha incluido una zona con una licra elástica que lo que va a permitir es que podamos meter y sacar la mano del guante sin ningún problema. ¡Gracias!